El déficit comercial de Nicaragua disminuyó un 7.9% en los primeros nueve meses de este año, en comparación con el mismo periodo del 2022, debido a la reducción de las exportaciones y las importaciones, informó el Banco Central Nicaragüense. En el acumulado a septiembre, el déficit comercial de 1.464 millones de dólares fue menor en un 7.9% en términos interanuales, detalló el Banco Emisor del Estado en un informe sobre comercio exterior de mercancías. La reducción del 7.9% en el déficit comercial entre enero y septiembre es resultado de la evolución positiva de los términos de intercambios, explicado por el aumento de los precios promedio de las exportaciones y disminución en los precios promedios de las importaciones de bienes, explicó la entidad monetaria. También debido a una disminución de las exportaciones y de las importaciones, precisó la entidad. Las exportaciones totales de mercancías y de bienes de zona franca a septiembre sumaron 5.872.6 millones de dólares, para una reducción del 2.3% con respecto al mismo periodo del 2022, según el Banco Central. La reducción en el valor exportado en el periodo enero-septiembre se debió a la baja de un 7.4% en las exportaciones de zona franca, que superó el crecimiento del 2.5% en las exportaciones de mercancías, indicó la fuente. En tanto, las importaciones de mercancías y de bienes de zona franca a septiembre totalizaron 7.343 millones de dólares, un 3.5% menor que las registradas a septiembre del 2022, señaló el Banco Emisor del Estado. Nicaragua cerró el 2022 con un déficit en su balanza comercial de 2.393.8 millones de dólares, un 59.5% más al registrado en el 2021, según el Banco Central. Ese déficit comercial representó un 15.3% del Producto Interno Bruto de Nicaragua del 2022, de acuerdo con los datos oficiales. Gracias por ver el video.